Estoy desayunando ¿Le está avisando porque se ha ido a este chico sin decir nada? ¿Eso si le ha asustado? Sois terribles, ¿no sabéis que yo tengo sentimientos y tengo corazón? ¿No lo sabe? ¿La verdad es esto o qué? A ver, pues menos mal que si me ve con cámara ya, yo qué sé El tío se va corriendo ya, se cambia de país y todo Modo ninja, muchas gracias, Zero Por ese ninja Pues yo tengo que ir a visitar a, si no es un segundo Aquí, a Rivera Repipi Porque has hecho lo de marcar, pues he mirado a diaria ¿Has visto, Lucas? Me ven como un robot Se creen que no tengo sentimientos Como soy vieja, no me hacen daño las palabras Bueno, de así, la próxima voy a decir que tengo 20 años en cada pata A lo mejor así Se asusta menos, ¿no? Entra la confusión y a lo mejor aún no cuela, ¿no? Se queda Dice Emanuel Pues tú ya tienes las diarias completadas y no puedes subir What the fuck? Ya, sí, Marta, es que así Hace la diaria le da mil puntillos Bueno, pues nos has dicho, ¿a dónde marcamos tú? Yo marco Las diarias hay que hacerlas las tres primeras Ya está Las tres primeras son las que hay que hacer Una vez ya de ahí, ya es mi sonido Konichiwa, Mikofu Esa, Mikofu, como mola, se merece una promo Woooo, Mikofu-chan Streamer de Japón Por si queréis darle amorcito de corazón Ahí dejo su enlace Hola, Mikofu Konichiwa, Tomodachi ¿Cómo que streamer de Japón? ¿Es japonesa? ¿Hacer directo? Sí Japonesa y guapa Muy guapa No sé, como a veces hay gente que se pone a hacer un nombre así No, no, hace directo, o sea, que con cámara Ya, 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 pero que pensaba que era alguien que se lo había puesto en nombre con una niña No, no Es producto oficial, original Vale, Tato, si por lo que sea te quieres meter luego Me voy un rato contigo y con Lucas Y Manu con Jorquillo Por si luego le quieres entrar, vale Hacemos dos equipos Contigo también, desde que te vetaron Y pusiste cosas de contenido para niños pequeños Ya lo sabes Desde ahí no he vuelto a jugar contigo, Tato Desde ahí no he vuelto a jugar contigo, Tato Tato Tato, Dios Hay otro aquí Y yo picando la casa Si, si, quede para las 4 Paro, perfecto Yo, yo voy rematando a los cadáveres Pues da ganas para que las has hecho ya, ¿no? ¿Verdad? Eh... Si ¿No? ¿No? No pensaba ni hacer directo, eh? No iba a hacer directo, digo Si acaso juego un poquito fuera de cámara Pero me ha mandado un mensaje ahí, tú felices, Lucas Yendo Whatsapp Y ya me ha amado a vida, me ha amado a vida Estamos a darle cari, Marta Ya he hecho directo, eh? Pero no he pensado hacer directo hoy Dije que iba a hacer directo, pero no tenía yo... Mmm... No tenía espíritu Uff, es que si ves, madre mía, tío Es que nos han mirado... Un tuerto, un gato negro Mi hermana que ha vuelto a recaer, ¿eh? Otra vez jodida, está aquí en casa Mi sobrino ha estado en urgencias Y tiene bronquitis Está con esto para respirar el... El ventolin O sea, es un niño de un año y medio, tío Que fue urgencia esta mañana y por lo visto Hay muchos niños con bronquitis Llevamos unos... Seis meses o siete meses Que parece que nos han mirado Eso, un tuerto, tío Solo nos pasan desgracias Cuando vienen las cosas, a veces vienen todas de vida, por desgracia Ya... Y yo perdí este fin de... Fui a comprar un regalo para mi padre y para mi madre Fui a pagar con una tarjeta que tengo ahí, nada Ya no tengo nada, me quedan... Creo que 30 euros Y tenía un billete de 50 por si me la denegaban Y perdí 50 euros en la calle Se me cayó del bolsillo Así que... Ese es mi día a día ¿Has visto que buena suerte tengo, Lucas? Ha pasado, ha pasado Ha pasado, ha pasado Hacía mucho que no perdía yo... Dinero Pero 50... Ay, duele Duele mucho Duele mucho Duele mucho Uy, mira más que no tengo cámara A ver Así Así ¡Sap! Uuuuh Vale ¿Cómo llevas el Fortnite, Lucas? A todo esto ¿Qué nivel? Lucas ¿Qué nivel tienes en el Fall Guys? Apenas ¿En Fall Guys? Sí Ay Creo que soy nivel 2 o 3 En ambas cuentas O sea, apenas lo has tocado, vaya Sí De hecho, también Fortnite no lo he jugado mucho Pues ¿Sabes lo que me he dado cuenta del Fall Guys? El de Varda Que tanto... Que si compras como que no compras el pase Te llevas sí o sí 200... Aluviones Es decir, si te compras el pase Vas a tener el pase Y con los 200 aluviones Tanto que si no te compras el pase Solo te llevarías 200 Es decir, que te merece la pena comprarlo Si sabes que vas a llegar al nivel 40 Porque te vas a llegar de extra 200 Tanto como que sí, como que si no, ¿sabes? Sí, 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 acumular aluviones, ¿no? Pone 200 aluviones gratis 100 y 100 gratis Son 200 Los otros 600 que te dan Es si tienes el pase Entonces, este justamente Es para comprarte el pase Así que aunque no te guste el pase Como es mi caso Y... Ajá Me lo he comprado porque gano lo mismo que no comprándolo Por eso lo he brillado Y para hacer vídeo en YouTube Y para hacer vídeo en YouTube También Pero este pase, la verdad Es que... Madre mía Sí, tampoco no Vamos a tirar cohetes En cambio los cabrones No ponen... A mí no... Yo no veo nada que me salga nuevo de... De Q2 De moneditas Tengo un millón y medio de Q2 Y no me sale nada Nada, 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 nada Todo ya... Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes Qué desgraciada Todo el rato así Qué desgraciadita Que da mucho coraje Que tengas ahí Q2 Y no te puedas comprar nada Ni... Ni... Cambiando el pase de estrellas Ahora de... Comidas divertidas Pues no sé cómo coño se llama Ni así Ponen cosas Cosas divertidas Me dudo Pases de batalla Se han sacado de la muerte Sí, 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 sí Me ha sacado un pase de... ¡Ay, piramita! ¡Granet! Sí, piró, maná Vale Dale, celda, dale Un arbusto Mi coputa no juega al Fortnite, Lucas Este no Ella... No Juega más... Sí, sí, de qué ver De... O... Aventura De historia, ¿no? Qué mal... Juegos de historia, ¿verdad? Sí Sí Y sea por cierto, Marta La próxima semana van a meter esta temporada de orígenes Va a venir la... Katana y el martillo y la moto La moto de Kross O la otra A mí me gusta la de Kross porque... Me flipa Haces piruetas que con la gorda creo que no puedes hacer... Piruetas ¡Oh, enemigo! ¡Enemisaide! ¡Aquí! ¡Uy! ¡Le he quitado 70 con la dinamita! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo es posible ese suceso? ¡Derribado! ¡Tocado y hundido! ¡Tiré de canasta y en testigo! ¡Tres! ¡Tres! ¡Tres puntos, colega! ¡Uh! ¿Vas a ir de ahí? Sí ¡No huyas bellacas! ¡Son robados! ¡Dale, Cerda! ¡Dale, Cerda! ¡La, la, 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 la! ¡Son robados! ¡Dale, Cerda! ¡Dale, Cerda! ¡Dale! ¡Pásame la tripuerza! ¡Que tengo hambre! ¡Práeme una botella de zona grande! ¡Que me están esperando las prietas! ¡Que viene la zona! ¡Que viene el bicho! ¡Que viene el bicho! ¡Que viene el bicho! Mira, Lucas ¡A esto en España también le llamamos carro! ¡Tira del carro! ¡Esto! ¡A esto le han estado en carro! ¡En España! ¡Tira del carro, Lucas! ¡Citerás! ¡O carrito! ¡El carrito de la compra! ¡El carro de la compra! ¡Oh, ya! ¡Tira del carro! ¡Españolos por el mundo! ¡Tira del carro! ¡Perciere! ¡Pero estas horas tienen el Z, hermano! ¡Pues estos lares! ¡Oh, te pillan! ¡Se rompa por otro lado! Es que te... han puesto aquí unas piedras que también te lían, a veces se ven grises, pero a veces se confunde porque sobresaltan mucho y te crees que son setas y no. Como azuladas se ven del ojo. Claro, pero es por el cielo, no es que está así como azulón en el cielo. ¿Disparos? Ahí hay uno cayendo, por allí está detrás de la montaña. Inicio la play ya. Aquí está, vale, Jorquillo. Encima de mí tengo una tirolina, me cago en todo y por aquí abajo hay gente. Voy a ir con vosotros. Cuánta gente hay. Esto se pira mucho, tío. Esto es para hacerlo de celta. Uh, voy a tirar el lanza-hammer. El lanza-hammer. El hammer a hammer. Estaba explotando al lado la... la eso de Marta, tío. Pero no hay fuego amigo, ¿no? Con la fame. No, pero me estaba explotando al lado. Me has dado que a mí, ha explotado. Yo me he quitado un huevo de herida, pero no te he hecho la caralla. Me estaba dando a mí, eh. Me estaba dando a mí, te has hecho daño tú. Pesadinho. Qué drama. No sé qué hacer. Qué lenta va la venda, ¿no? Qué lenta. ¿Te implique daño a una entrega y se utiliza antes de que...? Uhhh, siempre me olvida la mierda esa. Me la voy a quitar que me quita. Por ahí. Por ahí. Por ahí. Ahí tienes para allá. Dale, Gilda, dale. No te la pongo para ti, Manuel. No te la pongo para ti. Manuel. A tu salud. Ahí va. Vení yo, vení yo para acá. No te la pongo. Pásame a mi fuerza que tengo hambre. Dame una botella de zona grande. Que me están esperando, aprieta. Un querudo bají. Dale, Gilda, dale. Ahí es, Kilda. Che. Yo tengo que tenerla luego. Una de esto. ¿No se ve así? 4, 24, 24. Y aquí está, se te lo he quitado, es decir. Lo siento. Si estamos disparando al mismo, creo que no. Ahora nos quitaron al Goku. Al Goku le he bajado. Se ha ido uno para allá. Acá abajo, ¿sabes en el agua? Si, estoy intentando disparar. Uy, le quita bastante ahí, ¿eh? Está calentísimo. Está en punto blanco. Blanco, 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 hundido. Me voy a dar un tiro y me han dado así. Ahí va a caer de ayuda, ¿no? Ahí, ¿no? Y el fondo. Siempre hubiera una francola de agua. Se pone el agua, se mueve el men. Ya, luchísimla. Buenísima, Luca. ¿Hay otros? Buenísima, Luca. Estaba saliendo, haciendo carry. Hay más gente para ir delante delante. Buena, Luca. Buena. Aquí delante me han salido, tío. Si hay allí una, arriba de la colina. Ya, ahí está la casa. Ahí está la casa, hay uno. Quedan tres solo, ¿eh? Le he dado con la James. Tengo cuatro balas. Ahí va a llegar. Ahí va a llegar. A ver. Hey. L-S-G-R barra baja T. Se ha unido a la victoria de la coja. ¿Qué me está dando, tío? Tío, hijo de puta de traño. No me doy cuenta, tío. ¿Tío? Pensaba que era Luca con el patinete, tío. Ahí detrás, Marta. Ahí detrás, Marta. Ahí detrás. Ahí detrás. Cuidado, os viene uno por la espalda. Os viene uno por la espalda. Cuidado. Por la espalda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pecatoria! ¡Buenísima! ¡Pero qué ha pasado! ¡Qué buenísima, chicos! ¡Qué buenísima, chicos! ¡Gigi! ¡¿Pero qué ha pasado? Que Lucas, Empanao, Manuda y Marta han ganado y su ubicatoria... Han venido con el carrito de el... con el carrito de la compra han salido corriendo y eso aplausos me mandarias un saludo soy Sergio saluditos vale ahora digo voy a hacer una contata ahora déjalo aquí a Jorquillo o mira una cosa a ver esta es la segunda ha sido con Lucas y Manu repito la Tato voy a echar no sé si está Tato por ahí me puede decir si estás tú Tato Tato, Tato si estás por ahí en el chat ¿estás ya? vale Tato está en live pues mira te he hecho he hecho ahora contigo vale si no le importa a Jorquillo tienes conmigo Lucas un momentito va a hacer un trío de su contato así que tengo un momento Manu para decírselo voy a echar unas con Tato ¿vale Manu? no, dime que se mete aquí yo me voy a ver el fútbol me quita a ver a las cuatro me quita a ver el fútbol y luego me meto si eso bueno, pues si te meten luego y está Jorge Ryuk y Tato pues ya vemos era ahora a las cuatro y se va a dar a las cinco vale y todavía me meto vale, vale así que voy a el Tato contigo vale Tato, ¿de dónde eras? ¿de network? ¿de ti? si quieres hablar Tato estamos en redes en Discord bienvenido a Jorquillo a Jorquillo a Tato me muteo entero sigo ni Discord pero me muteo entero vale y Satalryu que llevamos dos bicotorias con Satalryu ¿qué? un segundito que me voy a cambiar de skin un segundito la skin de Tato es la hostia a ver me falta esta chica creo que no el plátano si me lo hice me falta esta que se llama lince lince renegada ¿a ver? ¿pasa de batalla? si me la voy a poner a mí me falta un montón todavía vale le voy a dar a la listo para no perder tiempo y mientras le voy a dar a la listo me voy poniendo la lince a ver perfecto lince lince seguramente que empieza antes de que yo le dé pero es una empana pero... ah no, no se a ver a ver a ver de azul lince lince y de ahí ¿qué tiene la chepa la chica esta en la espalda? un gatito mecánico un gatito mecánico un gatito mecánico ¿así? ¿así? me dime si es el que tengo en la espalda, porfi que me he puesto un chacarratito o algo así se llama es una bolita es una bolita es un gato bolita o es una bolita de mecánico lince 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 espero que no juegues más Disney Tattoo que menudo derrapes en tu último stream de Disney una escak manta mira te dice Robertus espera que no juegues más al Disney Tattoo que menudo derrapes en tu último stream de Disney el Disney estaba bueno el Disney estaba... ¿pa' cuándo un Disney Tattoo? complicado el culo estaba ya como un comun tono de chocolate es verdad que yo no he visto nada tampoco Mejor, mejor, salías traumático Yo ni siquiera estaba Llegando a los dos Lucas, si quieres un cuerno chivo te doy El GR Aquí, mira Dices, ¿cuánto gana en una hora? ¿Tú? Pues, es que no sé Si eres muy bueno Pues seguramente que ganas Que ganas de tres partidas Que es una hora más o menos, ¿no? O son cuatro partidas Una hora más o menos, ¿no? Son dos, tres, media hora O sea, serían cuatro partidas Depende de que tan rápido te mueres Venga, te digo que dos victorias Te digo que ganas dos Tengo Fenty Disfruto de la comunidad Te dice Robertus Taparon muchos agujeros en ese directo Creía que era de reformas Yo salí Yo dije, literalmente dije Pero qué coño O sea, cuando entré Upa, te has quedado un buen tiempo Mirando entonces Depresión Pero qué coño ¿Qué está pasando aquí? Digo, este no es el Tato Tato Con el Disney Mamma mía El Tato se pasa de streamer a todo No por Es que tiene que abrir el Olyphant Dame una Uy, que coño ha pasado O sea, me quedo ahí volando Acá hay un gancho de mi gusto Ya, no Yo es que Ah, es que te gusta jugar con el gancho ese Yo soy malísima con la cosa esa Si lo sabe usar, va bien Pero Sí, sí Si la gente flipa Se sube ahí por las montañas Son unos cracks Ay, Lucas ¿Sabes lo que puse el otro día? Estuve fuera de cámara Hace como tres semanas o por ahí En el disco En el Discord En el Fortnite Estaba yo Piponcilla Y Belén Incluso en el modo creativos El juego este que te sigue El Jason El de Halo Usted me me lío Que sois cuatro amigos Y un quinto jugador Te persigue con un cuchillo Dead by Dead by Pues Eso lo Lo jugamos en un modo creativo Del Fortnite Como el que juegas tú también Al Fantafobia Pues un Fantafobia de Fortnite Fafmofobia Sí, sí Pero Fantafobia Tiene fobia a los fantasmas Fantafobia No, me da miedo Pues a eso También está en el Fortnite A ver, no al mismo nivel ¿Sabes? Pero vas con las linternas Hay un modo Entre la persona Con el muñequito Había otro en primera persona Que lo quitamos Jugamos al famosfobia No al dead by dead light Eso, al famosfobia Dice Pipo Al famosfobia Yo me lo llevo Mírame la mochila Jorge ¿Es este gato el que grita? A ver Oye, no El que tengo yo Mira, el que tengo yo Y es el que hace ¿Qué tienes que hacer Para que grite? Matar a alguien Ah, matar ¿Y si matan a un compañero Yo le hago algo? Ten, ten, ten O pasa O pasa O pasa Fafisfobia Fafisfobia Oh, cuántas setas Qué favo, joder Lluvia de setas Fíjate Las he papeado No he dejado ni una Estaba todo muy bueno Jorge Muchas gracias por la comida De nada Dice Robertus Marta salió traumada Dice Tras diez minutos Viéndolo No Estuve viéndolo Diez segundos Para verificar Que estaba viendo Lo correcto Y digo ¿Qué coño es esto? Dice Death being light O como se ponga Así ese Robertus Lo del pipotilla Se lo he leído Apisfobia ¿Dónde lo movemos aquí? No, aquí es tomate apis Tomate apis Caca Caca ¿Dónde está Lucas? Lucas, hablo todo Que saluda con amor Salud Acércate un poquito Creo que tiene gente Nada más que no los ha marcado Yo creo que está pipeando Por si vea bien ¿No, Lucas? Vamos aquí Ya que estáis Ala, baila No hay nadie No hay nadie Vámonos Vámonos En Lupe Aquí tiene las cervecitas de Tato En su En su En su Esta No me sale la palabra Estoy cuaja En su neverita Con sus cervecitas Ahora se ha rompido Destruye objetos Destruye objetos Pues esto Un lanzacohete Es un lanzagranada Vendría que te canso Ahora O dinamita ¿Te está contando? No, porque son de hitos Son de hitos Hitos individual Las diarias no las miro Porque me hace mano Que ya las tengo Y ya solo las mil Ya ni las miro Ya he cumplido El objetivo De diarias Dale 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 No sé si eres una 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 Dale Pásame la Trifuerza Que tengo Hambre Tengo Una botreta De zona Grande Que me están Esperando La prieta Ringerudo ¿Qué es eso De ahí? Es un Es un Es un cactus Es una planta Es una planta Del desierto Una planta rara Del desierto Uy 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 Bueno que miedo ahí Ahora Que miedo ahí Uy 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 ¿Habéis escuchado lo que he dicho antes? ¿Vosotros no habéis la serie de Loki? ¿La habéis visto? ¿Está todo? ¿O corte? No No le habéis visto El último capítulo ¿La han cancelado? Está cerrada la temporada 2 O sea que está cerrada la temporada 2 Y cerrado y tal Pero no va a haber más temporadas Y el actor ha dicho que Que has expuesto 10 años de Marvel Pero que ya ha concluido su Su parte Muchas gracias Cambiarán el personaje Y ya está Sí Pueden dejar la La chica que Que hacía de Loki En el otro multiverso Y ya está ¿De Coco de Loki? De verdad A mí se murió en la primera temporada ¿Sí? ¿Cómo? Yo no me acuerdo Cuando estaban luchando En el universo paralelo Y lo único que salen De donde están matando Todos los Loki Sí Sale la chica Y él Silvi Que memoria De mierda que tengo Los otros Para mí quedaron adentro Se murieron Capaz que no Yo no me acuerdo Dice Roberto Pues buena mierda ¿Y te has visto La peli anime del brujo? Ahí me ha dicho Iván Que solo está el trailer Que lo han anunciado Para el año que viene ¿No? Eh Roberto Yo me vi La del anime Pero la del La del viejo La del Aquí Gente Yo tengo su fusil Me cago en todo Vaya Pues a mí el actor Como hace de Loki Es único Es que como El de Iron Man El Capitán América Es que son personajes Tan Tan bonicos Tan bien hechos Me da mucha pena Y sepa 2024 Sí Pues habrá que verla Cuando la pongan Yo la veré Joder Pues ahí me has dejado Chafa con el Cocodriloki Yo esperando a que saliera Porque no sale Mi Cocodriloki Cocodriloki Muchísimas gracias Doña Vico Dobletes Le dicen Están dando aquí Con todo Están dando con todo Qué pillín Este has hecho Ese Hardy Pues mira Llevamos dos Vico Toria Con el bueno Del tío Lucas La que hemos ganado Anterior Era con Man También Y con dos chicos Del Cap Que creo que ya no está Pero con ellos Esto es bien ¿No? Qué triste En el SP-90 Y se murió Llegué tarde Bueno Si te consuela Yo llevo Te iba a decir Que llevo dos muertes Pero es que estoy mirando De las muertes Y veo que tú llevas cero Entonces no te puedes consolar Uff Franco Yo hasta ahora No he visto a nadie Así que Viva el banquismo Viva ¿Alguien tiene balas de Franco? ¿Valas pesadas? Yo tengo Toma Toma Jorge Yo tengo 12 No Yo no Varias pesadas Como tú Estaba esperando Que lo hiciera Yo que raro Que no lo he visto Yo A nuestra cara Que hago bien Y todo ¿Qué haces o qué? Enemis Enemis Esta gatita Tiene un culo Así Bien hecho ¿Eh? Ah, no Esta gatita Como mola Se merece una Aquí Ahí Aquí Ha bajado Por la montaña Espérame Solo quiero un abracito ¿Dónde está? Hasta Aquí Era la última Pobrecilla Pobrecilla Han dado venganza real Porque yo lo valgo ¿Aquí Donde hemos venido Que tiras yo la mierda Esta? ¿Otra vez aquí? No 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 Vamos 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 Aquí hay algo Mi dignidad Tato está ahí Con su capucha Su gafa de sol Con la cara perro Ay, no sé Que tiran la lengua Para afuera También Qué gracioso Vamos Para acá Para acá A dos Exacto Exacto Yo quiero una Pero que en vez de poner Soy muy pro Que ponga Soy muy manco ¿Sabes? Sería Sería mala idea Sería de mi estilo Están adelante En el poblado Estamos detrás de ti Pues yo con una escopeta gris No sé No sé Como me la apaño Es que solo Solo me gusta La táctica De escopeta ¿Solo la táctica Usas? Sí, la táctica Es la única Que me gusta Es que va muy rápida Está muy buena Ahí uso La de corredera La corredera Yo no soy una manca Yo creo que va tan lento Por ahí atrás Por ahí atrás Me parece ¿No? Una p90 Es que hay otro p90 Voy a agarrar Aquí hay una escar Llevo cuatro ¿Por qué Lucas lleva la manita? Lucas Estás con el modo activado pro Está concentrado Llevar la p90 Yo llevo la p90 Muerto Muerto Bate aquí Oh, la p90 Como escupe Uf, le soltó una escar Este tipo Ay, no, no Las acueltas La nena quiere esto Yo tengo que hacer daño Estás ¿Quieres estar? Yo te daré estar Tiene falta salud Digo, escudos A mí me queda una pequeña Pero a Lucas Ya está todo Le queda en la mitad O sea, va a ser lo a ellos Ya, la conseguiré Tengo solo pocina pequeña Tengan El que le falte Escudo Así Más de 50 Que se tome los Los petillos No, tengo A mí me falta menos 50 Hostia, chicos Que quedan dos ¿Dónde está lo de revivir? Aquí, pasos Tengo pasos aquí Aquí, aquí, aquí ¿Dónde estás? Aquí arriba Arriba Arriba, donde estoy yo Allá va ¿Queda un payaso? Coronita Yo no puedo llevar Porque ya tenía una Sí, tenemos Yo tengo Pero Lucas ¿Qué está pasando hoy? ¿No se hagan unos Máquinas nosotros? Estoy flipando Hay que ganarla, chicos ¿Has visto? Madre mía ¿Quieres formar Y que te dé La dictadura? ¿Dónde está lo de revivir? Creo que teníamos que buscar Porque Aquí, está aquí Lo de revivir, está aquí ¿Qué? Está aquí, está aquí Está aquí al ladito Tiene que ir para acá, ¿no? Sí Bueno, yo voy a lootear cosillas Para hacer más puntos Aquí hay una ametralladora De estas ¿Quién está disparando para allá? Yo no ¿Ah, sí, sí, está? ¡Me grito! ¡Sí! ¡Qué ande! ¡Qué ande! Es la primera La buena Estamos, vamos ¡Qué más, tina! ¡Qué puntín, tú! ¡Qué talento! Jeje ¡Qué amas! ¡Joderle! Lo que ha pasado Que ha pasado Que Lucas Me ha dado la torta Que me ha dado la torta Que Marta Han ganado Y su bicotoria Se han llevado ¡Pimpa! 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 Tato, muchas gracias. Hey, Tato barra baja views te regala 20 bits. Ay, por la bicotoria. Gracias a todos si no está. Tata, tata, tata. Ya está. Vamos a poner a la guchi guchi esta. Ya está. Y vamos a poner ahora aplausos. Gracias. Gracias a todos.